¡Hola, hola a todos y a todas! Gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un video donde voy a estar abriendo paquetes que me han estado mandando las marcas. Pero para hacerlo un poquito más interesante, voy a estar contestando unas preguntas que me dejaron en Instagram. Que por si no me siguen, aquí les voy a dejar para que me siguen en Instagram. Por ahí les comparto más. Y voy a contestar unas de esas preguntas y voy a estar abriendo y compartiéndoles también lo que me han estado mandando las marcas. Como ninguna de estas marcas me está pagando por nada, solamente ellos lo que quieren es publicidad. Entonces de esta forma yo puedo tratar productos, ver si me gustan, si no me gustan y compartirles con ustedes. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Alguna locura que hiciste en la adolescencia? Creo que yo fui una niña muy buena, no hice cosas malas. Lo único que hacía fue robarle el carro a mi papá y me caía un puente. A lo mejor quisieran un story time de eso. Eso hacía de repente, no era alocada ni nada. Simplemente yo quería manejar y no me dejaban. Yo tenía 13 años. Creo que eso es lo único que hice. Me iba con mi sobrinita Gaby. Ella estaba como de... Y me decía, písale. Mi pareja en crimen. El primer paquete que les quiero mostrar es este de la marca Pop Beauty. Que como ven está bien bonito el paquete. Tarán. Trae 12 labiales. 4 por 3. 12. Sí fui a la escuela. Es una colaboración con estas tres personas que ellos creo que más o menos escogieron los colores. La verdad me gusta mucho y no sé, les dejo el video utilizándolos todos porque ya les publiqué por Instagram. ¿Y qué les puedo decir? Son más de todos. Algunos colores son más difíciles que otros. Creo que únicamente batallé como con unos dos, los más nude. Los demás se me hacen muy bonito. Lo que me gusta es de que dejan una marca, un tipo stain. Una huella en tus labios que ya cuando se te cae el labial, queda esa marca ahí bonita. No estoy segura del precio. Aquí se los dejamos en pantalla también. Y me gusta mucho la idea de poder probar estas marcas. ¿Quién es tu artista favorito? Me gusta. No sé, tengo muchos artistas favoritos. Me gusta como Gerardo Ortiz. No, yo soy Abela. Me contestó mis mensajes un día. Pueden creerlo también, Kevin Ortiz. Este, Gerardo Ortiz no lo ha hecho todavía. No, es que los etiqueté en mis historias y me mandaron ahí que gracias por el apoyo y así. Un excelente cantautor. Se raya con sus músicas. Tiene una voz bien bonita también. Y es bien chistosillo. Me gusta, lo sigo por ahí y me gusta todo lo que pone. Yo es Fabela. ¿En dónde compraste tus uñas? Las uñas son de Walmart. Son de la marca, creo que son de la marca Salón Perfect. Y estas puedo rascar, me puedo sacar cosas y no se me caen. Me duran como una semana. Siguiente paquete que quiero mostrarles. Miren, llegó en esta caja. Esto es lo que más me gustó. Que me mandaron mucha peliza. Ay, me emociona más la peliza que nada. Es de Colourpop y ellos hace mucho, mucho tiempo, hace como un año que me mandaron ellos paquetes la primera vez. Me mandaron unos labiales y me mandaron unos cuartetitos de sombra que ahorita se los enseño. Uy, acá hay más labiales. No, es sombra. No los habíamos abierto porque estaba esperando a poder hacerlos con ustedes. Y hay más pelusa. Colourpop es una de mis marcas favoritas porque es buena, bonita y barata. Son colores muy, muy bonitos. Aquí vienen, creo que son sombras, pero miren qué bonitos los paquetes. Oh, es un rubor y un iluminador. ¿Qué te inspiró para empezar a grabar videos? Cuando yo estaba embarazada de Dailene y yo trabajaba, pero llegaba yo a mi casa y sentía que tenía mucho tiempo libre en mis manos. Ya vivíamos nosotros aparte. No sé si sabrán, pero Daniel y yo cuando recién nos casamos nos fuimos a vivir a casa de mis suegros. Ahí vivimos por cerca de un año, creo que al año nos movimos, compramos una trailita. O sea, cuando vivimos ahí. Mira qué bonitos, esto es de sombra. Miren este. Está pero cremoso, ¿qué es? Creo que yo tenía como unos dos meses de embarazo si acaso, como 11 semanas, digamos. Entonces yo me animé a hacer videos porque yo sinceramente me la pasaba haciendo eso, viendo videos toda la vida. Ya mis hermanos los tenía yo enfadados de que yo era lo único que hacía, ver videos. Y nada, un día una persona muy importante en mi vida que confía en mí, que siempre ha confiado, me dijo, ¿por qué no haces videos tú también? Adán, Adán fue el que me empezó a decir que, ¿por qué no haces un video también? ¿Te acuerdas? Y lo subes, y yo. Y te hice la cuenta de YouTube. Ajá, él me hizo mi cuenta de YouTube, él me ayudó con contraseñas, todo. Y yo, ¿crees? Pero qué tal y que nadie me ve. Y él, sí, pues sube uno y ya, a ver qué pasa. Pues bueno, hice mi primer video, lo edité, lo subí y creo que no le dije hasta que fui a su casa y le dije, mira, ya tengo mi primer video y te lo enseñé a él y a su mamá, que es mi hermana. Le dije, ya tiene como 50 vistas, ¿te acuerdas? Que anoche tenía 30. Como yo bien emocionada. Y, iren, ya lo que ando metiéndolos en una caja que no son estas, se asturaron. Yo bien contenta y así seguí cuando podía grabar un video. Y después, poco a poco, fui subiéndoles videos. Desde que me puse, les subía tres videos a la semana, lunes, miércoles y viernes. Súper constante, es más, hasta cuando Dailin nació, yo ya tenía videos pregrabados con un mes de anticipación, porque yo sabía que no iba a poder grabar recién aliviada. Entonces, yo ya tenía mis videos listos. Tengan en cuenta que tenía una casa más pequeñita, no tenía bebés. Entonces, como era bien fácil para mí grabar, es vital. Y aparte que hacía todo con mi tableta, no tenía cámara y... ¿La tableta que tienen? ¿Con mi tableta fija? Luego la computadora. Luego la computadora, de eso la compré como hasta que tenía 50 mil suscriptores. Así empecé, muchachos. Ya luego, si quieren más detalles, pero sí. ¿Qué lugar te gustaría conocer? ¿De México o Estados Unidos? A mí me gustaría conocer Miami. Me gustaría... Yo ya conozco California, pero me gustaría ir con mi familia, con mi esposa. De México, me gustaría conocer las playas, como Cancún. Pero más, más mi sueño es ir a Costa Rica. Yo también. Ok, de Too Faced. ¿Se acuerdan que me mandaron un refri lleno de productos bien bonitos que todavía no tenemos? La verdad, eran 12 bases las que me habían mandado de la colección Peach Perfect, que es una base mate. Ayuda a controlar el aceite... El aceitito de la cara. Y a mí me gusta. Es la base que traigo ahorita en este momento. Y es la que me gusta desde que me llegó. Ahora, las otras bases con... Algunas me quedé y las otras le di a mi mamá, le di a mi suegra, le di a mis cuñadas, le di a mi hermana. O sea, las repartí en mi familia. Este paquete me lo volvieron a mandar Too Faced. Y son 20 bases de maquillaje de diferentes tonos. Ya empecé la repartición. Y ¿saben lo que me gusta? Es de que hace unos días fui a maquillar para una boda. Y me llevé bastantes tonos de estos. Y fue lo que me encantó. De que no batallé en lo absoluto estar eligiendo el tono de la persona. Maquillé desde una persona de ojo azul, bien blanca y una morenita. Entonces, para mí es más fácil así. Y de alguna u otra forma yo estoy haciéndole la promoción a la marca. O sea, porque a ellas les gusta cómo se les ve en la cara y me dicen. ¿Qué base estás usando? ¿Dónde la puedo conseguir? O sea, les gusta porque es buena. Mi base favorita es la de Born This Way de Too Faced. Pero ahora para la temporada caliente está perfecto. ¿Qué es lo más difícil de ser YouTuber? Yo pienso que es que mucha gente no piensa que esto es un trabajo de verdad. La gente no piensa que toma tiempo grabar, que toma tiempo editar, que toma tiempo todo y dedicación. Piensa que es nomás grabar y subirlo y estás de huevona todo el día. La gente piensa eso. No muchas personas, pero hay gente que no sabe todo el trabajo que lleva. Horas de trabajo. Yo estoy agradecida que puedo decir que este es mi trabajo. Más yo no me voy a decir que soy una YouTuber. Siento que cuando, no voy a ofender, no quiero ofender a nadie, pero siento que cuando se llama YouTuber es que lo hacen como por dinero. Por dinero. Y yo lo voy a hacer. Ajá, yo lo hago porque me gusta. Que tenga un beneficio económico o de productos, pues eso es un plus. Puedo estar con mis hijos aquí en la casa. Las malas críticas, como la gente, no toda la gente, porque hay una gente que es bien, bien linda, bien hermosa con uno. Pero hay otras personas que piensan que porque uno se pone frente a una cámara, que tienen ellos derecho a venirte a decir hasta de lo que te vas a morir. Me ha tocado, me ha tocado que se agarran y es de un video tras otro y tras otro. O sea, te comentan en los últimos cinco videos y dices, ok, si no te gusta mi contenido, ¿qué estás haciendo aquí? Pero no puedo decir que es difícil, a mí me gusta. Nada más que el tiempo en YouTube es como si fueran años. El día que no subes un video parece que son semanas, ¿verdad? Ok, este siguiente paquete también me lo envió Too Faced. Esta ha sido una de las marcas que se puede decir que ha confiado en mí desde un principio. Fue de la que me mandó más. Ok, y este producto me gusta. Para empezar, yo este primer yo lo compré primero con mi propio dinero. Y ahora que ellos me mandan estos productos, o sea, me hace mi día, me encanta. Mandaron el primer, que es el que yo uso casi todos los días. Es el hangover. Mandaron versiones chiquitas como para viajar, ¿ven? Y la versión grande también. Y este huele a coco. Huele bien rico. Huele a pie, mamá. ¿Cuál es tu película favorita? Pues yo tengo muchas, no soy así de favorita, favorita. El trabajo que hace Eugenio Darbés a muchas personas no les gustará. Pero me gusta apoyar mi gente porque es un latino que ya muchos quisiéramos llegar a donde está él. Bueno, hay gente que no, como en un blog creo que me dijeron que no les gustaba su trabajo. A mí la verdad sí. Y el simple hecho que está donde está, que ha trabajado duro. ¿Cuál es tu canal favorito de YouTube? El mío. ¿Por qué? Porque nada más que yo sé lo que conlleva mi trabajo. No se crean. Mi canal favorito de YouTube tiene que ser el de Tati. Ok, Tati es una YouTuber que hace videos los cinco días a la semana. Es americana. Pero más que nada hace como reseñas de productos. Es bien refinada. Me gusta mucho su canal. Se nota el trabajo que yo metí. Y tiene un beauty room bien, bien bonito que es mi sueño de tener un reconozco. Estos productos me los mandaron de Urban Decay. Que si me siguen saben que apenas me empezaron a mandar así cositas. Me encanta porque puedo jugar con diferentes maquillajes. Quiero tratar de traerles más maquillajes también. Viene este setting spray que trae mi nombre. Que no quiero gastarlo. Y también vienen estos otros dos fijadores. Sí, este yo ya lo había comprado hace tiempo y me gusta también. Ok, este aceitito sirve para hacer más delgadita la base de maquillaje. O sea, si sientes que tu base está muy gruesa. Y también mandaron un polvo que es el Belvertiser. Ok, estoy viendo algo que habían dicho que estos traían. Que si le quitabas la etiqueta tenía otra etiqueta abajo. Y no es cierto. Y sí es cierto. Como no sé si la manufactura hicieron demasiados botes con el logo y el nombre del otro producto. Y le metieron el polvo y... O sea, ellos ya tenían demasiados botecitos. Es lo que estoy pensando. Y iban a lanzar un nuevo producto. Ya luego lo voy a utilizar. Voy a utilizar todos estos productos y les voy a saber qué tal. Me gusta que el empaque tiene las letritas. ¿En dónde piensas hacer otro... una reunión? A mí me gustaría poder irme a todos los estados y hacer reuniones. Pero no se puede. Ojalá, ese sería mi sueño. Poder pasearlos y irlas a conocer a ustedes. No nada más en Estados Unidos, también en México. Y se imaginan que pudiéramos ir a otro país. A Perú, Ecuador. Ojalá y algún día se pueda, muchachas. Siguiente paquete. La marca de Ed Kasmare. Tome en cuenta mucho los cuidados de la piel. Y me mandaron un montón de cositas. Aparte que la huelza está bien bonita, como pueden ver. Y mandaron ellos varias cositas en la parte de adentro. Que si Dios quiere, para que ustedes vean este video. Yo ya publiqué uno en Instagram. Utilizando algunas de estas. Miren, mandaron ellos diferentes tonos. Son unos mini, mini, mini correctores. Están bebecitos. Algunos son... Que puedo utilizar. A lo mejor en mí o cuando vaya a maquillar a personas. Me sirve muchísimo. Es un agua milagrosa. Y la uso todas las noches. También este... Oh, este producto me llamó mucho la atención en especial. Si podemos, les ponemos un clip aquí. Es de... Cómo derrite tu maquillaje. También mandaron una cremita para... Abajo de los ojos. Otra. Esta crema me gusta. La de Secret Sauce. Me gusta mucho. También mandaron un producto para las... Las cejas. Una brocha doble. Un polvo. Y más correctores bebés. A mí sí me gusta esta marca porque tiene muchos productos buenos para el pedado de la piel. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la travesura más chistosa que ha hecho Dailene? Pues es que siempre ella se anda poniendo mi ropa, se anda maquillando, se anda poniendo mis zapatos. Pero yo creo que todas las niñas lo hacen. Según ella graba. Este, es una niña bien ocurrente, pero es bien lista. Entonces, travesuras que ha hecho. ¿Qué has hecho Dailene? Muchas. Muchas cosas. Oh, el otro día, este, a mi hermano... ¿Se acuerdan que si ven el canal de vlogs verán que tengo un duple? Que es para escuchar el corazón del bebé. Y el otro día le dijo a mi hermano que a ver si se escuchaba a su bebé. Si tuviste fiesta de 15 años. Me celebraron mi fiesta, pero no así con vestido y todo eso. Yo sí quería, pero la situación económica no estaba como para eso. Como para mi vestido y todo eso. Pero a mí sí me hubiera gustado una fiesta de 15. Y si se la haría a Dailene, si ella quiere, sí. Porque yo no la cuento. Miren, me mandaron estos productos. Son para el cuidado de la piel. Una crema para los ojos. Es de aceite de rosa, se supone. Creo que esta es una compañía pequeña. Se llama Cori Organic. Este es un aceite limpiador. También dice que es libre de crueldad. Es vegano y libre de parábenos. Y este es otro. Una crema para el día. Para piel normal, seca. Gracias, gracias Cori Organics. Me gusta cómo se ve el empaque como si fuera medicina, ¿no? ¿Con quién otra youtuber cambiarías de vida por una semana? ¿Y por qué? A mí me gusta ver canales donde las personas son bien trabajadoras. Que me motivan. Que me motivan a yo echarle ganas. Este, no sé. Youtubers que suben videos seguidos. O sea, que tú puedes ver que le meten en jundia a su trabajo. Que les gusta. No hay youtubers que nomás lo hacen por hacernos perder el tiempo. ¿Sabes? Como a mí me gusta llevarme algo de sus videos. No sé, yo tengo muchos youtubers que veo. Desde americanos, latinos. A mí me gustaría con esa, Tati. Como para meterme en esculcar sus cosas. O a lo mejor también Rosy. Rosy McMichael. Como también hace muchos videos seguidos. Y me gusta lo que hace. Aunque mi canal es muy diferente. Para las que conocen a las dos saben que yo no me dedico a hacer únicamente reseñas. Creo que tengo como tres o cuatro videos en los 400 videos que tengo. Pero no, yo no hago así de un producto en específico. El mío es más random. Como hago más cosillas. O hago outfits, haul, maquillaje, recetas. Ya no hago recetas, pero como DIY. Muchas cosas. Pero sí, me gusta. Me gusta como cuando trabajan. Ok, este paquete me lo mandaron de esta compañía de Clary Beauty Cosmetics. A lo mejor ya conocen a esta muchacha que está en Instagram. Que tiene, lanzó su colección de labiales, de pestañas. Aquí están las pestañas. Las brochas. Se me hacen bien bonitas las brochas. Y también me mandó su colección de labiales. Labiales mate. Eso es a lo que me refiero, muchachas. Me gusta ver gente que le echa ganas. Muchas felicidades, Clary. Me gusta el trabajo que le metes y es inspiración. Acá están otras pestañas. Bien bonitas, la verdad, con su nombre aquí. Creo que hace ratito leí que alguien preguntaba que por qué borro comentarios en YouTube. A mí no me gusta que esto sea un lugar donde vengan a ver. Ay, a ver, vamos a ver qué le están diciendo hoy. Es más, a mí no me gusta ver eso en otros canales. No me gusta, me siento mal. Menos lo voy a querer en el mío. Está bien si quieres decirme, ay, estás esto, estás aquello. Viaja esto, viaja loca, viaja... Estás inmensa, lo que quieras decirme. Ok, ya, lo leí. Querías hacerme sentir mal. Sí, me duelen a veces los comentarios. Ok, algunos otros dan risa. Para ser sincera, hay unos que dices, ¿qué pasa por la cabeza de esta persona? Escríbes el comentario, es para mí. Yo ya lo leí, ya lo vi muchas veces por tu comentario. Hasta ahí. ¿Para qué quieren que se haga chisme? Yo pienso que las personas que... Gente que no tiene nada que hacer. Escriben un... Un párrafo así y luego me aburres. ¿En serio? Si no les gusta, no, vean. Muchachos, no nomás conmigo, con otros canales. He dejado de seguir canales porque no me gusta su actitud, no me gusta X cosa de esta persona. Vivo más feliz sin estarme preocupando por... Ay, a ver, ¿qué hizo Adán? Y voy a decirle... Ay, Adán, tus uñas están muy largas. Ay, Dailina anda bien greñuda. Oh, creo que era otra pregunta. ¿Te operarías la nariz? Muchachos, no. No sé por qué les incomoda más mi nariz a ustedes que a mí. Ustedes no se ven diario en el espejo. Bueno, voy a hablar del tema. El otro día, este, platicando nosotros, yo creo que haría otras cosas antes de operarme la nariz. Primero quisiera arreglar mi basement si tengo dinero, era lo que haría. Pusiera cemento, pusiera barra. Me comprar una cama nueva, le pusiera piso a toda mi casa. Este, la pintada, le pusiera molduras así de gruesas. Acabaría de bajar la casa para empezar. ¿Sabes? Como tantas cosas que puedo invertir mi dinero. Yo estoy contenta como estoy. No soy perfecta, no tengo bonito cuerpo, no tengo nalgas. A lo mejor me van a decir, no tengo chichis. Pero alimento a mi bebé. ¿Qué? Tengo siete meses alimentándolo y él está gordito. A veces nos preocupamos más por lo físico. ¿Tengo que leer el punto? ¿Para qué tenerlos? Para que otras personas se molesten, gente que de verdad me quiere, le molesta. Oigan, tengo a mi mamá leyendo comentarios, mi suegra, mi esposo, mis sobrinos, mis hermanos. Como eso no está chido. Ya también. ¿Dailín también lee comentarios? Yo no me veo dejando malos comentarios. Hay gente, te estoy viendo. Yo sé que hay más gente de buen corazón que lo quiera uno. Pero luego se ve quién no. Como acabas de publicar un video y luego llegan. Sí, en segundos. En segundos. A los cinco segundos que lo publicas ya tiene una manita para abajo. Dailín, da light y tú, das light. ¿Qué es light? ¿Qué es light? Yo llegué y son dos lápices para los ojos, una paleta, un bronceador, otro bronceador. Vamos a ver la paleta que está tan bonita, muchachas. Voy a hacer un maquillaje o un arréglate conmigo, no sé, con estos colores. Tengo ganas de hacerme un maquillaje con este. Estos son los bronceadores que venían ahí. ¿Alguna vez has estado en una situación de racismo? Sí. El simple hecho de ir a la tienda, en ciertas ocasiones me siento mal de que se nos quedan viendo los americanos como hay y ahí vienen esos mexicanos con sus crías. Y me han dicho en mi cara, me han dicho en mi cara, bendiga mexicana. Y yo estaba embarazada, me hicieron llorar, me puse nerviosa, estuve vomitando toda la noche de nervios, de sentimientos, de todo. Yo tenía como, ya casi me faltaban como dos semanas para dar a luz al bebé y nunca les conté, nunca les he contado, pero fue, nomás de pensar me da coraje otra vez. ¿Cuánto mides de estatura? ¿Cinco cuartas? Mido cinco, cinco. Hay muchas muchachas que yo veo y admiro, ejemplo, me encanta el trabajo de Laura Sánchez con Jackie Hernández, pero sí me gustaría colaborar con Vanes. Este otro paquete me llegó también de Too Faced, que creo que es una colección completa, pero como yo soy chiquita, a mí me mandaron nada más un producto. Y a todas las demás les mandaron. Por alguna razón, todas las marcas están sacando este nuevo formato donde ponen bronceadores, iluminador, rubor, todo junto. No sé si es más bien para ellos o qué. Huele rico. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A ver, vamos a tratar de eliminarlo bien. Se me hace padre esta idea, pues, como para viajar, nomás te llevas esto y ya no tienes que cargar con un montón de cositas y ya era un espejazo. Antes de que digan que mis aretes están muy grandes, muchachas, lo sé, por eso los compré, porque me gustaron. Algo diferente, porque siempre cargo uno más chiquito y se les llevó a la p... ¿Qué fue lo más difícil que pasaron tú y Daniel de recién casados? Yo pienso que el empezar desde abajo, eso que todos batallamos, que no tienes cosas. Hay otra pregunta que dice, ¿dónde vivimos? Vivimos en el estado de Kansas y ¿qué edad tienen mis niños? Mi niña tiene 3 años y mi bebé 7 meses. Esta pregunta, ya siempre la preguntan y a todos los youtubers y yo ya he contestado en previos videos que cuánto se gana en YouTube. Muchachas, eso depende qué tantas vistas, qué tantos anuncios, cuántos clics vayan y te lleven al anuncio, ya ven los anuncios que salen. Si le das ir al anuncio, ahí yo estoy ganando, ¿qué? 5, 8 centavos. Menos no, depende de las ganas de las personas que se equivocan. Literal, o cuando dejas pasar el anuncio, ni yo estoy segura de cuánto te pagan por cada anuncio así. Tengo un video explicándoles todo, todo eso, en la descripción les voy a dejar. Es más, yo no sé cuánto gana Yuya, yo no sé cuánto ganan otros youtubers. Como no es algo que puedas decir, uy, son 10 dólares por tan cosa, no. No, cada youtuber tiene sus rates, le llaman, cada persona cobra lo que quiere cobrar, cada marca te va a pagar lo que quiere pagarte. Hay personas que trabajan con muchísimas marcas, ustedes pueden ver. Hay otras que casi no trabajamos con marcas, yo la verdad yo casi no trabajo con marcas. Y cuando les recomiendo algo es porque de verdad me gusta. Pero depende de las marcas, muchachos, depende de la promoción. También me llegó un paquete bastante grande de la marca Covergirl, que ya anteriormente me mandaron. Son muchísimas bases de maquillaje para cuando vaya a maquillar también yo, o también para pasarles ahí a mi familia. True blend. Covergirl. ¿Saben cuántas bases de maquillaje están aquí? No puedo creer que Adán lo levantó. Con una sola. Pero no se vayan con la finta de que a veces piensan que porque nos mandan por decir, me mandaron esto de chufes y ya me están pagando. No, hay unas marcas que únicamente te mandan el producto y ya. De verdad, hablando en serio, para ser sincera, yo siento que muchas marcas se quieren aprovechar de uno. O sea, yo no voy a promocionar un producto que no me gusta solamente porque me lo están dando gratis. Es más, ni aunque me pagaran. Como es muchísimo más lo que vale tu confianza para mí que 200, 100 dólares que me puedan dar de un producto. La verdad. Creo que han sido todas las preguntas por el día de hoy. Muchas gracias a todas las que dejaron su pregunta. No podemos decir los nombres porque hay unos nombres bien raros como el mío. No raros, pero están difíciles. Entonces sí, muchas, muchas gracias. Y todavía hay un montón de preguntas que no vamos a alcanzar a contestar. Muchas gracias. Ojalá les haya gustado. Gracias a todas las marcas por los productos. Y esperen más videos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.